Saludos, en Mundo 2020 hoy hablaremos sobre Perú. La toma de posesión de Pedro Castillo coincidió este 28 de julio con el bicentenario de la independencia de esa nación. Todo un simbolismo para la llegada al poder de un profesor rural de izquierda que solo fue oficializado como vencedor más de 40 días después del balotaje con Keiko Fujimori. La candidata de la derecha objetó el resultado hasta el último minuto. ¿En qué situación está Perú tras esos comicios con resultados tan ajustados como los del pasado 6 de junio? ¿Qué le depara el futuro a ese país tras años de corrupción e inestabilidad política? Pues para profundizar en estos temas contactamos con Pavel Alemán, especialista del Centro de Investigaciones de Política Internacional. Un saludo a Pavel y bienvenido una vez más a Mundo 2020. Es la primera vez que nuestro país será gobernado por un campesino. Una persona que pertenece como muchos de los peruanos a los sectores oprimidos por tantos siglos. Que anuncio que presentaremos ante el Congreso de la República, respetando escrupulosamente el procedimiento de reforma constitucional previsto en el artículo 206 de la Constitución vigente, un proyecto de ley para reformarla. Esta vez un gobierno del pueblo ha llegado para gobernar con el pueblo y para el pueblo. Al inicio hablaba del hecho de tomar posesión el día del Bicentenario, una coincidencia relevante si pensamos en la significación que tiene para los sectores rurales andinos y populares excluidos durante 200 años de República. La llegada a la presidencia de un campesino maestro rural y sindicalista, alguien que viene de una de las regiones más pobres del país. También para muchos analistas, la elección de Pedro Castillo ha sido por primera vez la victoria de un candidato de izquierda en ese país. ¿Qué hitos, Pavel, de la historia política de Perú retomarías para analizar esa aseveración? Muchas gracias por la pregunta. Para empezar, debemos decir que efectivamente Perú está cumpliendo su bicentenario de la proclamación de su independencia de España. Una larga historia republicana, pero una larga historia republicana donde las élites, las oligarquías del país se mantuvieron en el poder, se perpetuaron y no dejaron prácticamente que ningún proyecto político de carácter nacionalista pudiera desplegarse. Eso, si uno revisa y solamente en un segmento del siglo XX, se va a dar cuenta que ni el APRA en algún momento pudo hacer gobierno, incluso hasta ganando las elecciones, luego cuando llegó ya se había modificado la naturaleza política de una parte importante del liderazgo del APRA y por lo tanto ya no era un partido que representaba a los intereses populares, también habría que analizar la época de Velasco Alvarado. Yo pienso que es un referente importante para entender lo que está sucediendo en el Perú. Es decir, hoy en día se expresaron en el Perú una importante parte de la población que reside en regiones que son fundamentalmente agrarias y que han sido preteridas del desarrollo del país. Y si hablamos de eso, tendríamos que retomar el hecho de que solo en el gobierno de Velasco Alvarado se hizo una política de reforma agraria inclusiva y esto es parte quizás de lo que deberá ahora retomar el gobierno de Pedro Castillo. Pero hay que ver también las corrientes nacionalistas dentro del Perú. El Partido Nacionalista Peruano que en algún momento postuló a Ollanta Humala y que hoy en día parte de esa militancia nacionalista ha respaldado a Pedro Castillo. Y efectivamente estamos viendo a un presidente de izquierda. Debemos recordar que la izquierda en el Perú, como en otros países, es una izquierda plural que tiene diferentes orígenes, no necesariamente una izquierda marxista, por cierto. Hay otros orígenes dentro de la izquierda, pero una izquierda que está tratando de volver a retomar espacios en la política luego de que en los años 80 del siglo pasado tuvo quizás su momento de mayor esplendor cuando existía la izquierda unida. Latinoamérica, Pablo, atraviesa una época de disputa política y cambios de gobiernos. ¿Cómo interpretarías el ascenso de un gobierno de izquierda en Perú? ¿Cuál es la trascendencia de este hecho, pero en el contexto regional? Adriana, pensemos por un momento que el Perú es, por una rara coincidencia de la vida, el último país en Sudamérica que pudo afirmar su proceso de independencia de la metrópoli española, es decir, con la batalla de Ayacucho. Y coincidentemente, a lo largo del siglo XXI, cuando se comenzaron a gestar una serie de gobiernos de corte progresista en la región, fue el Perú quizás uno de los casos donde no fue posible. No había una masa crítica que respaldara precisamente ese cambio de orientación en los gobiernos peruanos. Ahora, aparentemente, estamos en presencia de un nuevo momento donde hay el surgimiento de otros gobiernos progresistas o de izquierda en la región. Y llega Perú finalmente a acumular esa masa crítica para cambiar el gobierno. ¿Cómo trasciende esto al contexto regional? ¿Cómo se percibe? Hay que primero señalar que las fuerzas de derecha en la región han actuado de manera mancomunada para tratar de frenar el ascenso de fuerzas progresistas al gobierno. Lo hicieron también en el caso del Perú. Si hubo otras fuerzas políticas de derecha en la región involucradas en el apoyo internacional a la candidatura de Keiko Fujimori. Sin embargo, a pesar de ello, ha logrado ganar Pedro Castillo la presidencia. Y creo que el primer punto que me parece muy importante es que esto parece ser la gota que colma la copa y que finalmente lleva por el camino del fracaso al llamado Grupo de Lima. Esto creo que sería la primera cuestión. La segunda es el relanzamiento de algunos de los procesos de integración o de concertación regional que fueron prácticamente, en algunos casos, casi que aniquilados, como es el de la UNASUR. En otros casos prácticamente puestos casi que en congelamiento, como es el de la CELAC. Quizá ahora sea el momento de volver a relanzar esos proyectos. Y el Perú aquí cumple una función muy importante. Pensemos por un momento en que los procesos de integración implican, entre otras cosas, esa infraestructura física regional. Y para el caso del Perú, que está atravesado precisamente por esos proyectos. Que tiene puertos importantes hacia el área del Pacífico, que se conectan precisamente con el comercio internacional que se produce en esa zona. Que tiene recursos naturales importantes. No solamente el gas natural que hay en camisea. Nos referimos también a importantes reservas de litio y de otros minerales. Es decir, el Perú tiene mucho que aportar a un proceso de relanzamiento de proyectos de integración y de cooperación regional. Fabel, te propongo irnos ahora hasta Lima, Perú, para hacer contacto con Manuel Robles, corresponsal de la Agencia Prensa Latina. Robles, ¿qué expectativas tienen los peruanos con la llegada de Pedro Castillo a la presidencia? El primer presidente peruano surgido del campo de los oprimidos, Pedro Castillo, un maestro rural, hijo de campesinos analfabetos, juró finalmente el cargo esta semana. Y lo hizo después de atravesar un campo minado por arusias legales y proclamas golpistas intentadas para impedírselo, aunque sus problemas como gobernante progresista parece que recién están empezando. Tras su estreno con un vibrante y convocante mensaje de igualdad y cambio, con pasajes emotivos y un enjuiciamiento histórico de los 200 años de independencia cumplidos el mismo 28 de julio, fue de inmediato criticado por la derecha por ratificar la decisión de impulsar una asamblea constituyente para sacar al país del estrecho carril neoliberal. Parecía comenzar con ese discurso la tradicional luna de miel, como se denomina al período de 100 días de tregua política para que un nuevo gobierno se instale plenamente y tome sus primeras decisiones. Pero la distensión terminó al día siguiente, cuando Castillo tomó juramento al nuevo presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, secretario general del gobernante Partido Perú Libre de la surandina región de Cusco. La prensa, en su mayoría neoliberal y parcializada contra Castillo y enemiga de la Asamblea Constituyente, atacó furiosamente la nominación con el argumento de que Bellido es investigado por el delito de apología del terrorismo, por haberse negado a decir en una entrevista televisiva que los miembros del grupo armado Sendero Luminoso eran terroristas y afirmar que eran peruanos equivocados. Los cuestionamientos a la designación incluyeron el supuesto de que la designación de Bellido era una provocación del mandatario al Parlamento de mayoría opositora para que se niegue a confirmar al nuevo gabinete ministerial y lo censure, rechazo que, de repetirse, facultaría constitucionalmente al presidente a disolver el legislativo. No faltaron quienes plantearon que el Congreso de la República utilice su facultad discrecional de destituir al presidente por incapacidad moral permanente, simplemente alegando que Castillo había incurrido en esa situación al designar a un supuesto pro-terrorista como primer ministro. Sin embargo, las voces más sensatas advierten que, en tal caso, el país podría entrar en una crisis social de consecuencias imprevisibles. En el nuevo gabinete destaca el canciller Héctor Béjar, un exguerrillero del Ejército de Liberación Nacional que sufrió carcelería por ello y fue administrado, administrado, perdón, amnistiado en 1970 por el presidente nacionalista Juan Velasco Alvarado, cuya reforma agraria apoyó Béjar tras dejar la prisión. Béjar es sociólogo, abogado, filósofo y, por si fuera poco, graduado en artes plásticas. Es un destacado intelectual y un prestigioso académico. Otras personalidades progresistas y cuadros y políticos y profesionales de cuadros políticos y profesionales jóvenes completan el elenco de colaboradores con los que cuenta Castillo, quien, por evidentes problemas internos, dejó pendientes los nombramientos de los ministros de Economía y de Justicia. Gracias a Manuel Robles, corresponsal de Prensa Latina, por compartir todas esas consideraciones. Ahora hagamos una pausa. Más adelante continuaremos el diálogo con Pavel Alemán, especialista del Centro de Investigaciones de Política Internacional sobre las posibilidades reales de Pedro Castillo de implementar las propuestas anunciadas en su campaña con un país tan dividido y, sobre todo, con un congreso de mayoría opositora. No sea parte, enseguida estamos de vuelta en Mundo 2020. Seguimos conectados en Mundo 2020. En la emisión de hoy hablamos sobre Perú y su nuevo gobierno, que ganó con un discurso con promesas de cambio del modelo neoliberal. El sitio web del canal Telesur resume algunos de los retos del presidente Pedro Castillo, entre ellos su relación con el Congreso, que estará dirigido, al menos en su primer año, por diputados opositores al Poder Ejecutivo. También está la polarización ciudadana y la crisis económica y sanitaria debido a la pandemia de COVID-19. Con esos y otros desafíos, el líder de izquierda reemplaza al saliente presidente Francisco Sagasti, un intelectual de centro que asumió el cargo hace ocho meses designado por el Congreso en medio de una grave crisis política que llevó a Perú a tener tres mandatarios en una semana. Con Castillo, todos consideran que se abre una nueva etapa con la esperanza del cambio, una esperanza que mantuvieron los peruanos por un mes y medio. Para hablar sobre este tema, de inmediato retomamos el diálogo con Pavel Alemán, especialista del Centro de Investigaciones de Política Internacional. Pavel, Pedro Castillo ganó los comicios presidenciales en Perú, pero su proclamación oficial fue demorada. ¿Cuáles serían las principales razones de ese retraso? Como es de conocimiento público, a pesar de haber ganado de manera legítima y haber incluso recibido tempranamente el reconocimiento de algunos gobiernos, Pedro Castillo, incluso el reconocimiento internacional de varias instituciones sobre la transparencia con la que se realizaron los comicios en el Perú. Tardó aproximadamente un mes y medio en que finalmente se concretara su proclamación como presidente. Hay que ver que en el Perú hay dos visiones de país, dos proyectos de país enfrentados en este momento. Una visión que es la de aquel segmento territorial que está conectado con el capitalismo global transnacional y otra de un país hacia el interior, un Perú profundo, que no fue incluido en las políticas de los sucesivos gobiernos republicanos. La oligarquía trató de deslegitimar el proceso electoral. Apoyó fervientemente la posición y la candidatura de Keiko Fujimori. Se coaligaron para ganarle a Pedro Castillo. Hicieron todo lo posible por presionar a las instituciones electorales de Perú. Conpiraron abiertamente con antiguos y en algunos casos en activos oficiales de las Fuerzas Armadas para boicotear el proceso. Y aquí quiero hacer mención al caso más importante, al de Vladimiro Montesinos, ex jefe del Servicio de Inteligencia Nacional del Perú en la época de Alberto Fujimori como presidente, es decir, del padre de Keiko Fujimori. No poco dinero se movió antes, durante y posterior a la elección para tratar de derrotar la candidatura que representa, en mi opinión, a la mayor parte de los sectores populares del Perú. Recordemos algo que decía María Tegui hace muchas décadas atrás. María Tegui proclamaba, reclamaba más bien, peruanicemos al Perú. Probablemente la candidatura de Pedro Castillo tenga mucho que ver con esto. Tiene que ver, entre otras cosas, con la inclusión de estos sectores que han sido preteridos en los 200 años de historia republicana. Tiene que ver con la creación de oportunidades de inclusión en la economía y en la política. Tiene que ver con la ampliación y el sostenimiento material de algunos derechos que abarcan la prestación de servicios públicos, de salud, de instrucción. Pedro Castillo es maestro, recorremos esto. Él está pensando también en su experiencia como maestro, lo que él ha visto en su vida de docente en el Perú. Estamos hablando de un país rico con una población empobrecida, una parte importante de esa población. En el sitio web Rebelión aparece un análisis de Julián Lacacta donde se refiere a Pedro Castillo como el presidente del Perú profundo. El texto confirma que en la segunda vuelta electoral la polarización del electorado se acrecentó entre dos posiciones que los medios de comunicación lograron imponer a base de titulares e información falsa. Por un lado, hablaban de la democrática opción de Keiko Fujimori y por otro lado, del comunismo de Pedro Castillo. No obstante, una mayoría, aunque no abrumadora, apoyó la candidatura del profesor mientras la derecha desprestigiaba los comicios. En ese complejo escenario, Pavel, con un país dividido por sus preferencias políticas y con un ámbito legislativo dominado por la oposición, ¿cuáles son los límites de actuación del nuevo gobierno? Pedro Castillo, entre otras cosas, tuvo en su campaña electoral y luego en ese intervalo prolongado de tiempo en el que se revisó las actas de votación tuvo, digamos, como un adversario formidable a los medios de prensa, a los medios de comunicación, a las multimedias que casi al unísono apoyaron la candidatura de Keiko. Ahora, ese, por supuesto, que no es un adversario que va a desaparecer. Va a continuar una vez que asuma su mandato como presidente constitucionalmente electo del Perú. Pero además, hay que contar con ese congreso que es donde se van a aprobar las leyes que pueden permitir precisamente gobernar en el Perú con un congreso donde la mayoría es opositora. Y es lógico suponer que una parte importante del sector empresarial mira con reserva a Pedro Castillo. Conoce su discurso nacionalista. Conoce que quiere reactivar el papel del Estado como un actor en la economía. Conoce que además quiere revisar los contratos que hay sobre todo con el sector minero. Es decir, hay sectores que ven a Pedro Castillo como una amenaza a sus intereses. Que ven a un gobierno nacionalista en el Perú como una amenaza a los intereses transnacionales. Sin embargo, yo pienso que las fuerzas políticas que hay en el Perú son mucho más complejas. cuando comencé hablando del nacionalismo en ese país lo hice pensando también en la capacidad que puede tener un gobierno como el que asumirá ahora la presidencia de poder lograr concertar alianzas con otros sectores de la sociedad que pueden ver también reflejados al menos parte de sus intereses en los nuevos planes de gobierno. De manera que ahora al entregarle su banda presidencial sagasti a Pedro Castillo le está legando también algunas cuestiones importantes al gobierno de Pedro Castillo. por ejemplo un proceso de vacunación que ha comenzado y que ha avanzado contratos con varias empresas farmacéuticas que son las que suministran esas vacunas al Perú y esto forma parte de la visión no solamente de Perú Libre sino también de una fuerza política aliada como es Juntos por el Perú que tiene que ver con los derechos de salud pública y tiene que ver con el tema de cómo rescatar esa infraestructura que existía antes en el Perú para prestar servicios a sus ciudadanos. Solamente estoy tocando este tema muchísimo más complejo y más amplio. Quisiera insistir Pavel en ese tema de las alianzas ¿cuál es la posibilidad real que se den teniendo en cuenta las amenazas sobre ellas y sobre un gobierno que tendrá que lidiar también con los viejos lastres de la política peruana? Primero que todo yo pienso que Pedro Castillo es una persona que tiene una extraordinaria capacidad para dialogar y escuchar para aceptar sugerencias y creo que ha demostrado en muy poco tiempo que tiene también esa capacidad para concertar alianzas que yo intuyo que van a rebasar el marco estrictamente político o de simpatías ideológicas. Hay un tema que yo no toqué en mis respuestas anteriores pero que quisiera hablar sobre ello porque me parece que parte de los apoyos y parte también de los ataques que se van a lanzar contra Pedro Castillo y su gobierno tienen que ver con un punto neurálgico en la política peruana que es el tema de la corrupción. Hay sectores importantes de la sociedad peruana que rechazan de plano la corrupción que ha llevado a varios de sus exmandatarios a cumplir penas en prisión. Hay muchos congresistas del anterior congreso pero habrá que ver si en este nuevo congreso que estaban precisamente investigados por actos de corrupción y creo que es una de las banderas fundamentales de su gobierno la lucha contra este problema que lastra a la política. Ahora esa capacidad de concitar alianzas sí creo que existe. he visto en los actos donde ha participado Pedro Castillo a personas que son del ámbito del partido nacionalista peruano que incluso en algún momento fueron miembros de las fuerzas armadas los llamados reservistas eso quiere decir que hay una corriente también que se extiende probablemente a las fuerzas armadas peruanas en activo el día de hoy es un punto importante porque no se dejaron involucrar en un golpe de estado contra Pedro Castillo a pesar del pronunciamiento de varios ex altos oficiales no se dejaron involucrar por eso decía no es solamente en el ámbito de la política estrictamente hablando de partidos estoy hablando en el ámbito de otras instituciones que juegan un rol importante en cualquier sociedad como es el caso de las fuerzas armadas como es el caso de las iglesias como es el caso de los empresarios Pedro Castillo se reunió con varios empresarios en estos días en que había incertidumbre en el Perú precisamente para tratar de transmitir certidumbre a mí me parece que puede ser un presidente que a pesar de los desafíos que tiene a pesar de que un sector de la oposición va a intentar como en el pasado lo hizo con otro presidente generarle un estado tal de ingobernabilidad que lo lleve a una vacancia yo creo que esta vez tiene muchas más posibilidades de poder desplegar políticas públicas asertivas exitosas y encaminadas a darle solución a profundos problemas sociales y económicos que habían quedado preteridos muchísimas gracias Pabel Alemán por estas reflexiones sobre lo que ocurre en Perú y las expectativas con el nuevo gobierno de Pedro Castillo pues así nos despedimos la próxima semana regresamos para juntos mirar al mundo con 2020 a a